Mira que ya no la aguanto, ya no la soporto, es un infierno vivir con esa mujer, nunca, pero nunca está de acuerdo conmigo en nada No, para la comida, imagínese usted, a esto le echaste mucha sal, a esto le falta condimento, burro Pero que quiere que haga usted, si con lo que me da de gasto no me alcanza La compañía de teatro Cuatepeque y canal CXN presentan La espectacular obra de teatro, Lo que callamos los hombres Este 6 de diciembre en el antiguo Cine Olimpia de Malacatán, desde las 8 de la noche Admisión, preventa 30 quetzales en oficinas de CXN y Fujifilm Día del evento 40 quetzales, asiste y diviértete como nunca Te garantizamos que no podrás dejar de reír Lo que callamos los hombres, única función en Malacatán